de la mañana y ya está con nosotros Aislet Vira con el pronóstico del tiempo. Aislet, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días, buenos días para todo el auditorio, lo pueden ver en pantalla, continuará una onda de calor afectando el centro de nuestro país, así que prevenidos porque el día de hoy se prevé todavía un martes muy caluroso. Se ve algo de nubosidad, Aislet, ¿esto afectará a todo el país? Esta nubosidad está incrementando para las próximas horas en el noreste de nuestro territorio, pudiera traer consigo algunas lluvias en el centro del país, sin embargo, estará afectando de manera puntual el norte del territorio. Muy bien, adelante con todo. Vamos con la información del clima para este día, como lo estábamos mencionando, el sistema frontal número 53 está combinando con este sistema anticiclónico y una corriente en chorro, favoreciendo el potencial de tormentas y rachas de viento que superen los 50 kilómetros por hora, principalmente en los estados del norte del territorio, directamente afectando Zacatecas, Tamaulipas y también el estado de Coahuila, con rachas que superen hasta los 60 kilómetros por hora para esta tarde, así como también intervalos de chubascos con tormentas eléctricas para este martes. Esto mismo va a favorecer el evento de norte y de surada en el litoral del Golfo de México, afectando Tamaulipas y Veracruz, y evento de norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para el resto del territorio, un movimiento anticiclónico va a favorecer que la onda de calor siga afectando el centro y el sureste mexicano, con algunas ligeras precipitaciones, sin embargo, prevalecerá un ambiente muy caluroso. La capital de nuestro país, en la Ciudad de México, se prevé para el día de hoy un cielo soleado y despejado, con nubosidad incrementándose para después del mediodía. Temperatura máxima de 30 grados centígrados, sensación térmica hasta de 32 grados para el mediodía, y una mínima de 16 grados centígrados para esta mañana, un ambiente muy caluroso en la Ciudad de México. Para el Estado de México, también se prevé cielo soleado y despejado, incremento de nubosidad por la tarde, temperatura máxima de 26 a 28 grados centígrados, y una mínima de 6 grados, siguen las mañanas muy frías en el Estado de México. Para el Estado de Hidalgo, se prevé que el termómetro aumente hasta los 40 grados centígrados en algunas regiones, principalmente al norte de la entidad, en tanto que el centro, en la capital, se prevé una temperatura máxima de 26 grados centígrados, con el cielo parcialmente cubierto el día de hoy, nublados importantes para después del mediodía, con probabilidad de lluvias y una mínima de 12 grados centígrados. En el Estado de Puebla, también se mantiene un ambiente muy caluroso el día de hoy, temperatura máxima de 29 a 31 grados centígrados, cielo soleado y despejado, mínima de 13 grados centígrados, incremento de nubosidad por la tarde con 20% de probabilidad de lluvia en el centro del Estado. Aquí, en Tlaxcala, tendremos un martes con el cielo parcialmente cubierto, soleado y despejado para esta mañana, con temperatura máxima de 28 a 30 grados centígrados, una mínima de 12 grados, incremento de nubosidad para después del mediodía, y tenemos 30% de probabilidad de lluvia en el centro del Estado. Para la zona norte y oriente de nuestra entidad, se prevén tormentas eléctricas para este martes. Más adelante, todos los detalles al interior del Estado. Carla, muy buenos días. Muy bien, Aisled, más adelante contigo. Gracias. Muy buenos días. Buen día.